¡Suscríbete al canal! ¿Puede llamar a la policía? ¿No me va a contestar? A la policía, por favor. ¿No me va a contestar? Ahora le contesto. Nada, que no me quiere nombrar la pregunta. Ahora delante de la policía le contesto. ¿De qué era, hombre? No pasa nada. El tema ha salido, al menos el tema ha salido. No, no, el tema ha salido. Este señor está intentando impedirme. No, no, eso es mentira, eso es mentira. Está coaccionando. Eso es falso. ¿Ya me a la policía ahora mismo? ¿Ya me a la policía ahora mismo? Ya le dejo seguir, ya le dejo seguir, sí, usted. Pero no me va a contestar la pregunta del Pulsemor. Yo le dejo a la policía, no voy a viajar con este señor. ¿No me va a contestar la de Pulsemor? El tren no sale. No, no, llame a usted a la policía. Ah, el tren no sale porque le hago una pregunta. Yo no voy a bajar más. El tren no sale porque... El tren no sale porque le hago una pregunta. Usted no me va a intimidar más. ¿Qué es intimido? Si le ha hecho una pregunta, en calma. Usted me ha pedido el paso, cuando le he pedido que me dejar pasar. Pase usted, pase. ¿Qué dice, hombre? No mienta, hombre. Pero a la de Pulsemor, a la de Pulsemor vas a contestar, ¿no? El tren baja del vagón. Ah, ¿por qué? ¿Por quién se cree usted? ¿Quién se cree usted? Un diputado del Parlamento Español. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Este es el concepto que se cree del Parlamento Español. ¿Por qué? A ver. Ahora responde usted a la pregunta. Perdona, perdona. Quédate ahí. Claro, obviamente. Pero si yo no he hecho nada. No lo he hecho. Si solamente le haces una pregunta al señor diputado, que no responde, por cierto. Es que ni preguntas, ¿qué le hagas? No responde. ¿Tú tienes billete? Claro, que tiene billete. Oscar, tienes billete. Sí, claro. Entonces, ¿cómo pasa el problema? Es que solamente el señor diputado es que este señor se dedica aquí a intimidarme del... ¿Qué le ha intimidar, alcalde, ex-alcalde, perdón? Bueno, pero vamos a ver. ¿Tú tienes billete? Sí, sí. Este señor... No pasa nada. Este señor me está amenazando. Voy a llamar. Que no lo llamo. Que llamo a la policía y que le bajen del... No, no, no llamo a la policía. Sí, sí, que llamo a la policía. No, no. Que le ha llamado. Que le ha llamado. No lo has llamado tú. No, no, no. Yo no me bajo. Vamos. Esto es clarísimo. No me bajo. Me contesta lo de Puigdemont. Tanto que el puto peso de los cojones. Que no dicen nada. No, antes decía que Puigdemont hacía el ridículo. Y ahora, no me callo. No me callo. Este señor es un diputado. Ya ni yo a usted le quiero escuchar tampoco. Pero quiero escuchar al señor diputado. Al exalcalde de Valladolid. A ese sí que le quiero escuchar. ¿Qué pasa? A ese sí que le quiero escuchar. Este señor. Llamen a la policía y bajen de él. ¿Qué les ha ocurrido? Nada, que le hice una pregunta al diputado y ya está, nada más. Se ha ofendido. ¿Qué le dejo pasar? ¿Qué le dejo pasar? Oscar, Oscar, te dejo pasar. Por favor, váyase usted de aquí. Te dejo pasar. Vas por allá, ¿no? ¿Ibas por allá? Pues iré para allá. Escúcheme. Si yo no te he parado. Podemos solucionarlo buscando otro asiento. Sí. Busque una suite. Busque una suite que parece que no... No, no, no. En esos términos no va a viajar. En esos términos a lo mejor se bajaste del tren. No, no, que yo me quedo aquí. Porque buscamos una solución. Pero, con falta de respeto, el que se va a bajar del tren es sustentable. Mi vagón está aquí. Mi vagón está aquí. Ya que yo me quedo. Buscamos una solución. Me quedo aquí, señorita. No, no, me quedo aquí. Pero nos tenemos que marchar. Es que lo que no entiendo es que en aviones, en trenes, para ir a la acción de este mercado, si en salida, se desaloja la pasajera. Estamos aquí esperando. Pero nos tenemos que marchar los demás. Nos tenemos que marchar. Sí, vamos a hablar con la enteventora, está hablando con la enteventora, para ver cómo lo gestionamos de la mejor manera posible. Sí, sí. No llegamos nadie a trabajar. Sí, sí. ¿Quiere usted dejar de grabar? ¿Quiere usted dejar de grabar, señorita? Bueno.